Bueno, nuevamente estamos con las patinetas en banda, esta vez en el predio de la cooperativa CREER, de la agrupación de frente. Cuenten, ¿qué experiencias se llevan de este lugar particular? Zarpada. Muy lindo el grupo de chicos, eran una bocha, un montón, eran un montón. Y la verdad es que sentimos mucha gratitud de su parte, de estar ahí, compartiendo con nosotras. Se armó una realidad y es gracias a todo lo que se convoca acá. El silencio, el respeto también, eso fue buenísimo, eran un montón y sin embargo estaban súper atentas y atentas y eso se agradece. Participaron un montón. Sí, jugaron, divertieron. Sí, bueno, Lulú que ahí estaba recogiendo respuestas, estaban todos ahí como locos con las manos, aparte de Marta. Estaban tirando opciones para la canción implantada que sale muy bien. ¿Les gustó participar del cierre de la colonia que tenemos acá en la cooperativa? Sí, no sé, no sé, no sé. Sí, ellos son hermosos. Hicimos un abrazo al final que fue lo más emocionante, que abrazo, son abraceros. Son muy cariñosos los chicos de acá. Sí, súper, súper. Sí, muy lindos, sí, lindos. ¿Y hoy continúan? ¿En dónde van a continuar? A las 6 de la tarde vamos a estar ahí, así que bueno, esperamos también que haya mucha gente. Mucha gente. Muchos niños y niñas. Sí, 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 por suerte eran a las 3 de la tarde, un montón de sol, pero sin embargo vinieron un montón. Bueno, era la cierre de la colonia, pero estuvo re lindo, súper lindo. Sí. Bueno, ¿les gustó participar en esto entonces? Sí. Es una gran oportunidad, no solamente para vosotros, sino para un montón de chicos y chicas que no pueden acceder a ir a un teatro, que ya lo hablamos esto, pero bueno, seguimos con esa idea de colaborar desde lo que podemos como artes. Llevar la coseca del teatro a donde nos llegan. Sí, a donde nos llegan, totalmente. Sí, muy lindos, muy orgullosas de eso. Muy cálida no más, pero el corazón contento. Bueno, muchas gracias chicas por participar. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. De nada.